Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, afiliado a la CTB. En esta oportunidad, todas nuestras asociaciones afiliadas, estamos pidiéndole a la sociedad civil, se van a sumar también a nivel nacional los sindicatos, las federaciones adquiridas a la CTB y otros que a nivel nacional nos están acompañando en esta lucha. El día 9, a las 9, estaremos en todas las sedes del Seguro Social a nivel nacional y en Caracas estaremos en la esquina de Altagracia. Escúchese bien, en la esquina de Altagracia. Ahí vamos a tener la posibilidad de decir nuestras consignas, de levantar nuestra voz en función de una pensión en base al artículo 91 de nuestra Constitución. Y luego entregaremos un documento en todas las sedes del Seguro Social y específicamente a nivel central en la esquina de Altagracia, en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. No se les olvide, el 9, a las 9, estaremos allí, en la esquina de Altagracia, todos unidos. Necesitamos una muestra de unidad y esta prueba es importante para estar todos unidos por una sola lucha, porque tenemos que unirnos por otras luchas que más adelante vendrán. Esa es la situación, el día 9 de las 9. Apoyamos también, desde aquí, a los compañeros que están en el exterior, que tienen 6 años que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales les suspendió el pago de las pensiones. Ese impago también pediremos para que esto sea retribuido en la oportunidad que se merezca, porque ya hace 6 años que no cobran pensión y están en la misma situación que nosotros acá en Venezuela. Gracias. ¡Me puede!